Hola cineastas, estoy en el stand de Video Staff y ellos están presentando una cámara para live streaming, está muy padre. ¿Nos van a contar un poco de ello? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Expocine Video y Televisión 2018. Como lo comentabas, estamos haciendo un programa de transmisiones en vivo durante toda la Expocine Video y Televisión, usando la Mivo Plus de Live Stream. Es una cámara que nos ayuda a hacer transmisiones en vivo a Facebook, a YouTube, a Vimeo, Periscope, en dado caso que sea necesario. Y una de estas grandes ventajas que tenemos con esta cámara es que podemos hacer edición de video al momento, edición en tiempo real. Entonces, tenemos diferentes selecciones de cuadros, podemos utilizar Fine Faces, es seguir a las personas mediante su cara, selección de grupos. Y bueno, otras funcionalidades que les vamos a comentar. Si nos acompañan, vamos a ver cómo es que se están haciendo nuestras transmisiones en vivo, cómo se está usando la cámara, con qué configuración, y pues para que vean también qué tanto uso le pueden dar a ustedes si es que quieren hacer este tipo de transmisiones en vivo. Bueno, como les comentábamos, la Mivo Plus es la nueva versión actualizada de la Mivo. En esta nueva versión tenemos prácticamente las mejoras en cuanto a la resolución del video, una duración de la batería más larga, y estamos trabajando aquí, por ejemplo, con el Mevo Boost. El Mevo Boost es una batería extra que también nos va a servir como un hotspot. Nosotros lo podemos conectar vía Ethernet para que estemos usando directamente el Internet de nuestro modem para las transmisiones en vivo, o bien la misma Mevo puede usarse como hotspot. ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí en la exposición de videotelevisión estamos transmitiendo con datos celulares. No estamos usando Internet, no estamos, bueno, modem o Wi-Fi, estamos transmitiendo con datos celulares, y lo que hacemos aquí es configurar la Mevo para que así se haga este tipo de transmisión. Lo que les comentaba es, tenemos nuestro panel, nuestro smartphone va a ser nuestro control remoto, o nuestro mando de apoyo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener diferentes configuraciones para poder realizar nuestro video. Tenemos aquí, por ejemplo, podemos seleccionar cuadros, podemos hacer diferentes configuraciones, y eso nos va a ayudar a que nuestro video esté proyectando la toma que necesitamos. Muchas veces cuando estamos haciendo un video en vivo, o estamos haciendo una transmisión, queremos apuntar la cámara hacia un punto en específico, con la Mevo Plus lo podemos lograr, o podemos seguir a la persona que está haciendo la presentación, todo ese tipo de cosas. En esta área del live stream, pues es lo que estamos haciendo para nuestras transmisiones en vivo. También podemos trabajar con otros equipos que son más recomendables para hacer transmisiones en vivo, como son Black Magic Web Presenter, Con el Black Magic Web Presenter, lo que nosotros podemos hacer es conectar hasta dos cámaras mediante HDMI o SDI, y vamos a tener también transmisiones en vivo hacia las diferentes plataformas, como lo comentábamos antes. Facebook, YouTube, Vimeo, live stream, y eso nos va a permitir tener también una producción más profesional. En este caso, por ejemplo, este tipo de producción se recomienda para las casas productoras, para las televisoras que ya, o las estaciones de radio incluso, que quieran hacer este tipo de transmisiones. Con el Web Presenter adicional, pueden usar el Teranex, podemos hacer este tipo de transmisiones. ¿Cómo funciona el sonido? ¿Tiene micrófono o cómo? De hecho, el sonido de la Amiibo Plus tiene un micrófono ambiental. En la aplicación nosotros podemos seleccionar si queremos usar el micrófono del Amiibo o podemos usar el micrófono del iPhone, en este caso que es el que estamos usando. Lo que hicimos nosotros fue seleccionar usar el micrófono del iPhone y conectamos micrófonos lavalier inalámbricos para poder estar haciendo las transmisiones. Con los lavalier inalámbricos nos da una mayor captación del audio, entonces tenemos mayor nitidez, tenemos un audio más limpio y solamente hacemos esa pequeña selección en la aplicación de Amiibo y estamos usando ya el audio del smartphone. ¿La cámara tiene que estar fija o se puede mover? ¿Y si se puede mover, tiene alguna especie de estabilización? No tiene estabilización, tú la puedes tener fija. La ventaja de esto es que tiene un lente gran angular, entonces sí abarca cierta vista. Si tú quieres moverla, lo más recomendable es ponerle en un cabezal fluido de video para que puedas tener un paneo o un tildeo dependiendo de la necesidad que tengas. Y si no, puedes ir haciendo tu selección cuadro por cuadro. Es una cámara para producciones en vivo. Muchas veces estas producciones en vivo siempre son fijas, que quizá a lo mejor cuando estás en una conferencia con diferentes speakers o algo, pues lo más recomendable sería conectar varias cámaras vivo. Esto es posible solamente utilizando el software de Livestream, el Livestream Studio y obviamente con la licencia previamente adquirida. En el caso de Amiibo manejamos diferentes opciones de kits. Puede ser la versión sencilla, solamente la cámara, con el boost para proporcionarle mayor duración de la batería y este adicionamiento del hotspot. O el kit completo que ya viene con el tripié. Es un tripié especial precisamente para la Amiibo con un pequeño miniball para que la puedas mover y también incluye su estuche. En el rango de precios estamos iniciando desde $14,000 pesos. De ahí vamos a $19,000 con el kit de boost. Y el kit completo que ya nos sale en $25,000 pesos aproximadamente. De hecho, en el caso de Amiibo puedes hacer tu transmisión en vivo y automáticamente está grabando en una memoria micro SD. Entonces, nosotros terminamos nuestro video o nuestra transmisión en vivo. Cuando terminamos esto nos va a dar dos opciones. Que si queremos que el video se mantenga en nuestro feed de la red social que elegimos y si también queremos que se guarde en la memoria de la Amiibo Camp. Entonces, tienes transmisión en vivo y grabación. Puede ser que la quieras utilizar solamente para grabación o la puedes usar solamente para transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes cineastas. Esperamos que estén disfrutando de Exposición de Video y Televisión 2018. Gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos ubicados en la Ciudad de México. Contamos con tres tiendas en la Colonia del Valle, Colonia Roma y en la Colonia Centro. Y visita nuestra página de internet www.videostaff.com.mx Muchas gracias. Gracias a ustedes.